¡Libertad! 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 Bienvenidos a Sun Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la ICI. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Sun Cubano. Me acompaña, como siempre, desde España, mi amigo y colega Hernán Alverro. ¿Qué tal Hernán? ¿Cómo van las cosas? Hola Pedro, ¿cómo estás? Bueno, ya daremos la noticia más adelante, pero ya estoy más tranquilo y compartiendo mucho. Y bueno, desde acá, desde La Habana, les habla Pedro Acosta Peña. Hoy vamos a hablar de un tema que nunca va a ser recurrente, por mucho que se hable de él, y es la marcha de la economía cubana. La gracia, porque hay un hashtag ahora que ponen en la televisión, hasta en las tazas de baño, ahorita lo van a poner, que Cuba avanza. Y eso nos duele a aquellos que no estamos de acuerdo con la dictadura. Y bueno, para hablar del tema, contamos con nuestro amigo y gran colaborador Elías Amor, economista y presidente de la Unión Liberal Cubana. ¿Qué tal Elías? ¿Cómo estás? Querido Pedro y querido Hernán, estoy bien. Encantado de compartir con ustedes este rato y de ver si podemos explicar los contenidos que, como tú dices, de la economía cubana, que Cuba avanza, pero no sabemos muy bien en qué dirección, ¿verdad? Así que vamos a ver si somos lo suficientemente claros para poder darle a nuestros oyentes la información que les venga más útil para esto. Mira, da gracia, antes de ir de lleno el tema, que queremos hacerlo en dos partes. Hace unos días, creo que fue el ALBA o la CELAC, hubo una reunión y el señor Díaz Canel empezó a dar recetas para salir, para que América Latina avanzara y saliera de la inflación. Y es ridículo que el presidente de un país que la inflación es indetenible, que la economía no existe, esté dándole recetas a otros países. Pero bueno, quiero Elías porque en Cuba se ha creado una gran construcción. Los medios de comunicación, como todos sabemos, y el que no lo sepa, que se entere, están todos en manos del Partido Comunista de Cuba. Y ahora, con los resultados del juicio en Londres, dice, ganamos. Y la gente llega y me pregunta, Pedro, ¿realmente Cuba ganó? Y bueno, ¿quién mejor que tú para darnos una visión de cómo y cuáles son realmente los resultados de este juicio y cuán beneficiada ha salido Cuba de él? Bueno, vamos a ver. Ya ha habido ríos de tinta sobre la sentencia del Tribunal de Londres a fecha de hoy. Yo creo que se ha hablado prácticamente de todo lo que tenga que ver con esta sentencia magnífica. Yo no soy jurista, soy economista, pero he consultado con algunos colegas del ámbito jurídico y todos ellos me dicen que se trata de una sentencia que no tiene, digamos, fallos ni errores técnicos jurídicos. Está, por tanto, sólida en los argumentos. Son 94 páginas de gran calidad que hay que leerse detenidamente, que, por ejemplo, pasó en Cuba, ¿verdad? El mismo día, en cuanto salió la sentencia, no la leyeron, evidentemente. Fueron directamente a la última parte y sacaron en la prensa. ¡Hemos ganado! ¡Cuba ha ganado! Aquello fue, cuando lo vi en Granma, a las 12 del mediodía, una edición especial, yo me quedé parado porque era una sensación un tanto extraña. Lo poco que había leído, iba todavía por la página 10 o 12, no me permitía llegar a esa alegría de que hemos ganado, ni mucho menos. Y la prueba está que enseguida quitaron esas noticias, que fueron redactadas por un periodista, evidentemente sin conocimiento jurídico. Y ya ese mismo día, cuando avanzaron las horas, se supo ya que el Banco Nacional de Cuba anunciaba un recurso. Es decir, que ya habían masticado las primeras 50, 60 páginas, a lo mejor las 94, ¿verdad? Y habían visto que de victoria nada. La sentencia, para mí, y ya como ya se ha dicho mucho de la sentencia, ya cuesta dar algún argumento, tiene un rasgo muy importante, que es que marca un antes y un después en la historia reciente de Cuba en su política de endeudamiento. Si no hubiera habido esta sentencia, el régimen comunista de Cuba se seguiría riendo de sus acreedores internacionales de deuda, como hacía Fidel Cárquez. Y esta sentencia viene a decir claramente cosas que hasta ahora no se habían dicho y no se habían puesto por escrito. Y que creo que reflejan de una forma cruda y dura la realidad de cómo este país, de cómo Cuba, se ha reído de los acreedores internacionales a lo largo de los últimos 30, 40 años. Las deudas estas son deudas de los años 80, del siglo pasado. Es decir, que no son deudas de hace una semana. Y Cuba ha estado jugando con los acreedores. Todas las personas que tienen deudas, nosotros, las personas de la calle, los ciudadanos, cuando tenemos deudas, sabemos que lo peor que nos puede pasar es no cumplir con esas deudas. Cuando tú no pagas una deuda, tienes unas advertencias. Y esas advertencias, si tú sigues sin pagar la deuda, te suponen, bueno, pues problemas jurídicos graves o te suponen que, por ejemplo, te incluyan en una cosa que se llama aquí en España el RAI, que es una relación de deudores que luego no se pueden endeudar en otras operaciones crediticias o te conviertes en prácticamente un paria. Y Cuba, a pesar de que no pagaba, no se convertía en ese paria. Bueno, pues yo creo que la lectura de esta sentencia va a ser muy, pero que muy clarificadora, sobre todo para aquellos que hasta ahora tenían dudas y que eran muchos. Esta sentencia ha demostrado que Cuba se ve fuera de Cuba de una forma distinta a como se ve dentro, hasta en ese aspecto, ¿verdad? La juez Coqueril, Sara Coqueril, cuando redacta la sentencia, está redactando una sentencia de un país que no es esa dictadura totalitaria basada en un modelo económico marxista-leninista. No, está redactando lo que ella entiende por un sistema económico no similar al de otros países occidentales, pero no entran esas cuestiones. Yo creo que ese es un tema en el que evidentemente habrá que entrar. Y desde luego lo que está claro es que la percepción de Cuba fuera, como he dicho antes, ha sido hasta ahora, hasta hoy, hasta esta sentencia, ha sido distinta de la que se tiene dentro. Ahora vamos a encontrar más coherencia entre las dos. Solamente ya por esto creo que vale la pena este rapapolvo que ha recibido el régimen comunista, porque no ha sido ninguna victoria para Cuba. La sentencia tiene un elemento muy importante que va a permitir no solamente que prosperen los recursos que se puedan presentar, sino que también otros querellantes puedan elegir una vía que sea abierto en esta sentencia para proceder. Y bueno, pues todo eso es un poco lo que hemos ido viendo a lo largo de los últimos días, estudiando con detenimiento ese documento de 94 páginas que la sentencia. Pienso que un poco este juicio ha destapado la caja de Pandora sobre la mentira y la realidad de Cuba. Y pienso que ya una de las repercusiones, pienso yo, no tengo elementos para eso, pero hoy leí que Suiza va a comenzar a retirar los fondos de ayuda a los municipios en Cuba porque no ve resultados. Pienso que está muy vinculado con esta situación que se extendió en el juicio. Yo te doy dinero y bueno, ¿dónde están los resultados? ¿A qué tú estás dedicando esto? Es una de las primeras cosas. Y bueno, porque bueno, tiene que ver mucho con el tema. Te hablé de las recetas que dio Díaz-Canel para salir de la inflación y para ayudar al desarrollo. Dijo que iba a dar dos, a poner en venta o en negocio, dos plantas fertilizantes que tienen, la más joven tiene 50 años. Eso es una industria obsoleta. Que había que aprovechar la capacidad de almacenamiento al máximo para evitar los fletes. Ahí hay cierto grado de razonamiento y lo otro es que iba a dar mil médicos a la América Latina. Ese es el negocio que siempre ha caracterizado a este país. ¿Qué criterio tienes? Yo tengo una idea de cómo único se puede salir y no soy economista, pero contigo vivo aprendiendo y creo que cuando se le dio lo de juicio, el primero que fui a ver y hablar fue contigo. si no hay producción, si no se eleva la producción, la calidad de los servicios, yo creo que tiene que empezar por ahí. ¿Qué pudieras decir sobre esta situación? Bueno, sí, yo he estado también siguiendo esta cumbre que quiere organizar López Obrador en un de países de América Latina. Menos mal que no van todos los países porque si fueran todos sería un verdadero desastre. A ver, yo de momento lo que he leído de los puntos a los que llegaron a un acuerdo el otro día y que se han publicado en la prensa estatal comunista de Cuba van fundamentalmente en tres direcciones. Esta gente se reúnen para abordar solo el tema de la inflación de los precios de los bienes de consumo y los insumos. Básicamente lo que la gente come, productos agropecuarios y los insumos para la agricultura. A ver, primer error. La inflación no se ataca influyendo en determinados precios. No, la inflación es un fenómeno general. Precisamente es un incremento general del nivel de precios. Cuando hay inflación todo sube y si tú te pones a intentar controlar determinados precios los otros precios reaccionarán de una manera distinta y se van a producir tras bases de recursos, se van a producir todo tipo de efectos de precios relativos que acabarán generando daño sobre el conjunto de la economía. Voy a poner un ejemplo. De nada sirve, por ejemplo, querer reducir o querer controlar los precios los precios de los alimentos si previamente no se tienen en cuenta los precios de los servicios. ¿De qué servicios? De los servicios que permiten llevar los alimentos desde los campos hasta los mercados y que luego después distribuyen a los consumidores finales esos productos para que la gente los pueda comprar. es muy importante por tanto atacar no solamente la inflación de los productos agropecuarios a lo largo del canal sino de intentar que al consumidor esos productos no se le encarezcan por los servicios, la intermediación comercial o la distribución comercial que es el último tramo de la cadena. Y estos señores de López Obrador se han olvidado de esto. Han querido también hablar de intentar corregir la inflación en determinados puertos de mar y no en todos. No sé qué puertos van a elegir. También me pareció una cosa llamativa incluso histriónica en ese comunicado que se plantease que en determinados puertos se pudieran tomar las medidas financieras, logísticas, comerciales para intentar estabilizar los precios cuando lo que hay que hacer es tomar medidas en todos los puertos. Si tú entras a tomar medidas en unos puertos y no en otros, lo normal es que los precios más altos se vayan a los sitios en los que no has tomado las medidas o viceversa. Y luego, lo tercero que me sorprendió es que hablan de unas condiciones financieras. Yo creo que en este momento en el que la economía mundial se encuentra en un impas, ponerse a hablar de esas condiciones financieras y más aún entre países que tradicionalmente han sido vamos a llamar complejos con relación a la gestión de sus endeudamientos, pues creo que tiene poco sentido. El capital va a acudir a otros lugares del mundo en donde es más fácil mantener unas relaciones económicas y comerciales con los gobiernos de los países. y no en vano la Cepal este año anuncia una caída muy importante de la inversión extranjera en la región en América Latina. Con lo cual, ese objetivo que tú planteas que es completamente cierto, que para luchar contra la inflación lo que hay que hacer es aumentar la producción no se va a poder conseguir por López Obrador y sus 11 amigos, entre ellos el régimen cubano. Y esto ya lo podemos decir hoy aquí. Es decir, no va a mejorar la situación de inflación en América Latina sino que vamos a ir viendo en algunos países más que en otros los efectos negativos que tienen las políticas de control de precios, de topar precios, de canasta de bienes, de libretas de racionamiento que son políticas torpes de origen castrista que no han beneficiado en absoluto a los cubanos. El ejemplo de Cuba es evidente de un país que ha sido destrozado por este tipo de medidas. Lo que hay que intentar es que funcione mejor el mercado, que asigne mejor los recursos y que oferta y demanda sean las que muevan digamos esas tendencias logísticas, financieras y de distribución a las que quiere atender López Obrador. Antes de que Hernán intervenga que me imagino que esté ahí como yo digo siempre con el tiro en el directo. Una idea que no, o sea, algo que nos puede dar una idea del pensamiento de Obrador que yo no sé si lo dijo por cinismo o por, para no decir la palabra y ofender a un presidente, que Cuba estaba como para ir y se va a vivir a ella. O sea, eso es cinismo o es, vaya, es increíble la visión que tiene este señor sobre Cuba y me imagino que es la visión que va a transmitirle a los 11 amigos de él que se van a reunir. Hernán. Sí, yo digo para cerrar tu idea, Pedro, a mí siempre me da la sensación de que de que es un poco por la galería, ¿no? Me gusta pensar que la gente no es lo que nos quisiste decir. Pero sí que son muy cínicos, que tienen que ganar elecciones, que tienen electorados que los votan porque dicen esas sartas de estupideces y entonces, bueno, nada, aprovechan el contexto y lo dicen. Lo que me pregunto, Elías, es, ¿por qué Cuba lo hace? Porque, a ver, López Obrador tiene que ganar elecciones, ¿no? Y la democracia, que es un sistema imperfecto, por supuesto, tiene como uno de sus grandes imperfecciones el hecho de que los políticos tienen todos los incentivos para decir lo que la gente quiere oír y el que gana la elección finalmente es quien logra interpretar mejor y trasladar en un mensaje aquello que la gente quiere, que no necesariamente es lo mejor para el país, que no necesariamente es lo ideal, pero, bueno, así funciona, ¿no? Ahora, así no funciona en Cuba. Entonces, ¿por qué creerse esta gran mentira por parte de de Cuba? Quiero decir, ¿están esperando algún tipo de ayuda especial por parte de México? ¿Están buscando un nuevo, una nueva teta que alimente la economía cubana? Bueno, Cuba se ha caracterizado históricamente desde el punto de vista económico por pelear y duro por integrarse en organizaciones y en coaliciones de países que mantengan las absurdas ideas de carácter económico que Cuba defendió desde el triunfo de la llamada revolución. Cuba no entra en el Fondo Monetario Internacional, lo rechaza, Cuba no entra en el Banco Internacional de Pagos porque lo rechaza, Cuba no quiere saber nada de la OCDE porque la considera una cáfila de Mampolones, estoy citando palabras de Fidel Castro, no mía, efectivamente, pero Cuba sí que se integra en todas las porquerías organizadas por Chávez y Fidel Castro como la CELAC y Cuba se integra en los líos estos de Nicaragua y de Bolivia y todo aquello que tenga que ver con lo que podríamos denominar espacios alternativos de la izquierda internacional, Puebla y todo lo que va detrás de eso. Cuba se siente mucho más a gusto con los líderes de Podemos españoles que con los miembros del Partido Popular que son precisamente los empresarios que llevan intereses económicos españoles a Cuba y ahí vemos ya esas grandes contradicciones que las vemos desde aquí, porque los de Podemos no llevan ningún negocio a Cuba los de Podemos van a dar asesoramiento pero los que llevan el negocio son Carnitas Serrano que son empresarios españoles de aquí de la región de Valencia que tienen negocios muy importantes vinculados a ideologías que nada tienen que ver como los escarrer los dueños de la cadena Sole entonces ahí nos encontramos con esta situación en la que Cuba siempre que la organización respete los postulados marxistas leninistas y las ideas enloquecidas de la revolución en materia económica Cuba es un conejito dócil que se integra en esas organizaciones y aplaude y ahí tienes a Bruno Rodríguez de cheerleader aplaudiendo todo lo que se dice ahí ¿por qué? pues porque a ellos les interesa eso en el momento en que se plantea un modelo alternativo al que defiende Cuba evidentemente se ponen como fieras y lo atacan y utilizan a todos sus agentes de contrainteligencia internacional para luchar contra esos grupos alternativos esta ha sido la historia del régimen comunista desde el año 1959 y es la misma de ahora nadie debe ver que aquello ha cambiado desde el punto de vista de la presencia internacional de Cuba y en ese sentido pues yo creo que estamos viendo en estas reuniones absurdas que hay para luchar contra la inflación que no van a conseguir ningún resultado es más yo creo que la inflación en América Latina posiblemente empezará a bajar mucho antes de que se tome el primer acuerdo de ese grupo de trabajo de López Obrador porque ahora que se pongan de acuerdo entre todos esos 11 amigos a ver cuál de todos es el que lleva la voz cantante y qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer igual se tardan como dos años en tomar una medida y afortunadamente la inflación en América Latina es muy posible que empiece a despejarse en los próximos meses porque las tendencias globales a nivel mundial lo van a facilitar en ese sentido Cuba es efectivamente un corderito manso cuando hay organizaciones en las que cabe la auténtica aberración del modelo económico marxista leninista cubano dentro de esas organizaciones pero cuando no hay esa digamos proximidad Cuba lo que hace este estudio me preguntaba escuchándote Elías dónde dónde quedó ese esa suerte de entusiasmo o esperanza que había en un momento o unas esperanzas muy fuertes cuando cuando Raúl Castro tomó un poco la batuta del poder con la salida de Fidel Castro y demás y se hablaba de bueno no de sensatez en la economía de cambios de mejoras de mayor apertura económica y cuánto de esto puede estar conectado con los vientos de cambio continentales o sea con la situación de lo que tú decías probablemente el contexto hace no sé 6, 7, 8 años era diferente ahora hoy en día Latinoamérica está más bien teñida de rojo y y entonces hay que cambiar el discurso ¿no? y bueno Raúl Castro todo todo hay que reconocerlo ¿verdad? eso que tú acabas de decir es verdad Raúl Castro empezó su mandato antes de que se muriera su hermano diciendo por ejemplo que las empresas estatales en Cuba tenían plantillas muy abultadas y que había que reducirlas que esa es una idea de sentido común vamos es más que evidente que había que tomar medidas y bueno pues se puso en marcha el trabajo por cuenta propia y se fueron tomando medidas que permitieron a los cubanos salir al exterior se fueron tomando medidas para facilitar la llegada de capital extranjero efectivamente se han ido tomando muchas medidas pero en esencia el modelo económico es exactamente el mismo por una razón porque en Cuba la clave de bóveda del sistema se llama partido comunista de Cuba y toda la organización económica que tiene el sistema económico cubano está preñado de ideas absurdas comunistas del comunismo sabemos que es un sistema económico perverso que va en contra de la razón humana así lo dijo Lewis von Mises uno de los grandes tratadistas del pensamiento liberal que es la ideología que se enfrenta abiertamente al comunismo porque luego hay otras ideologías que se enrocean y se en fin se metabolizan para intentar encontrar un diálogo pero nosotros en el liberalismo creemos en valores como la libertad de elección la libertad de empresa la propiedad privada el mercado que son elementos que a los comunistas les produce rechazo y nuestra patria Cuba desgraciadamente esos elementos han sido abolidos desde el año 1959 y por tanto los cubanos no han vivido un sistema económico libre desde entonces para acá y nadie debe de ver en Raúl Castro un espíritu reformador para transformar Cuba en la línea del mercado y de la actividad económica y los derechos de propiedad Raúl Castro se quedó a una quinta parte que digamos ni a una veigésima parte de todo lo que había que recorrer para poder llegar a ese modelo y Díaz-Canel lo que ha hecho ha sido someterse a las directrices del Partido Comunista y el mejor ejemplo fue la adopción de la tarea de ordenamiento que ha sido el peor diseño de política económica que se ha tomado en ningún país en la historia porque justo cuando la nación salía de la pandemia y necesitaba precisamente de todos los apoyos económicos para poder consolidar lo que había sido el daño tan grande creado por los confinamientos y los cierres al Partido Comunista de Cuba se le obliga que hay que tomar medidas de la tarea de ordenamiento y eso en el año 21 provocó lo que ya conocemos todos esa inflación del 77% que ahora anda rondando todavía el 44% y los cubanos empobrecidos como nunca antes en la historia esto es consecuencia insisto de las imposiciones del partido único que no admite planteamientos alternativos en la sociedad cubana oye mira dijiste algo porque la gente un poco veo a Raúl como reformador y yo le decía y lo veo ahora bueno qué vamos a decir de Díaz-Canel y sus frases Díaz-Canel es capaz de hacer un análisis y diciendo lo destrozadas que están las empresas estatales socialistas que no dan resultados que son un lío todo lo que sabe todo el mundo pero al final vuelvo a decir seguimos apostando por la empresa estatal socialista o sea es lo que tú dices Raúl hizo algunas cosas pero no llegó al camino ni al final de lo que tenía que hacer y esta gente son más torpes aún y están en un retroceso muy grande y digo bueno cómo tú puedes seguir apostando por algo que hasta ahora tú sabes que es un fracaso lo reconoces y siguen las limitaciones porque la gente dice no hay mil dos mil tres mil mi pyme bueno y que le llaman mi pyme a un restaurante con seis mesas a un restaurante con 60 mesas ese tipo de servicio no tú sabes bien que no va a desarrollar el país porque eso va a consumir lo que se produce y es un círculo vicioso del dinero eso no genera riqueza salvo excepciones en algunos lugares lugares que vaya el turista que son contados y en determinados lugares la inflación indeteneble como hemos hablado y yo digo bueno cuáles serían las posibles soluciones a esta situación si estos señores se aferran porque tú puedes decir bueno el partido único pero un partido único tiene un pensamiento amplio abierto yo no ni quiero que se me confunda y pensar que yo estoy de acuerdo con el partido único pero es que tenemos un partido único un totalitarismo y una negación de todo aquello que no está de acuerdo y no son capaces de decir bueno yo quiero mantenerme en el poder porque ese es el objetivo pero vamos a ver si podemos desarrollar la economía desde otra vía desde otra forma pero no que pasa si cambian el desarrollo económico como debe ser desaparece el partido único y desaparecen todos todos ellos vengan a irte durando estos ríos para las armas más gente corre que no